Y esto es la esencia de nuestro programa cinematográfico. Una de las cosas en las que nos gustaría pensar en términos de la totalidad del Festival de Sheffield es que la gente que va al festival, muchas veces sus proyectos no están muy desarrollados, no están en un inicio, están apenas naciendo. Así que, por ejemplo, también hay un programa para programas en desarrollo. Por ejemplo, si van al Midmarket y presentan ahí su proyecto y les va bien, digamos, si están en el Midmarket les va bien y luego van al festival y ven películas, pues hay muchas cosas distintas sucediendo. Por cierto, Sheffield es un festival con mucha fiesta. Si les gusta la fiesta, es el mejor lugar para ir. No sé si sea rival DOPSDF, pero allá todas las noches la fiesta dura hasta las 4 de la mañana, todas las noches. Así que es el lugar en el que deben de estar. Además de los panelistas y nuestro programa y todas las actividades que tenemos también por eso. También es una ciudad muy musical. Muchos de los grupos que a ustedes les encanta, quizá vengan de Sheffield. Yo me acabo de dar cuenta de esto. Me acabo de dar cuenta, porque llevo cuatro meses viviendo ahí, programas como The Human League, Joe Cocker nació en Sheffield. Es decir, tiene una gran tradición musical, arte y cultura. Es un gran lugar para ir. Así que tienen que venir a Sheffield. Pero en términos del tipo del ciclo de vida de como cineasta del New Project. Por ejemplo, si los aceptan en el Midmarket y presentan un proyecto y luego consiguen los recursos para hacer su película, bueno, quizá puedan venir a Sheffield para hacer la premiere de su película entre nuestro programa y el festival en un momento después o algunos años después. Así que lo que nosotros esperamos es poder permitirles a los cineastas que puedan desarrollar este ciclo de vida y sus proyectos y que Sheffield les ayude a exponerse o a que sean más conocidos. Así que no estoy seguro. Si tienen alguna pregunta ahora mismo, por favor, pueden hacerlas. También pueden ir a la página web si quieren y verla y podemos tener una discusión o una plática. Sería genial saber qué es lo que ustedes necesitan y también saber qué es lo que ustedes quisieran ver. Gracias. 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 Gracias.